Si está pensando en viajar a Europa, los invitamos a viajar con nosotros, porque el próximo junio estamos zarpando a recorrer el Mediterráneo. Así es, nos vamos con Royal Caribbean para hacer un magnífico crucero. Vamos a estar zarpando desde Italia y de allí recorriendo todo el Mediterráneo. Vamos a estar haciendo Turquía, también las Islas Griegas, Atenas y mucho más. Y después vamos a hacer, con quienes nos quieran acompañar, también un recorrido que nos va a llevar a Venecia, París y mucho más. Aquellos que tengan interés en compartirlo o ver esta propuesta y desde allí también diseñar su propio viaje, realizar una opción diferente y poder hacer un verano europeo excepcional, comuníquese con nosotros que con mucho gusto lo vamos a asesorar. Ahora ya continuamos con más Iserón. Impresionante las imágenes del crucero El Austral de la compañía Duponance, donde Virginia y Diego realizaron el viaje a la Antártida, que más adelante compartiremos más imágenes. Son varias las personalidades que nos visitan cada verano, pero la presencia de Charles Sarkozy, el padre del presidente francés, sin duda fue una de las más destacadas. Diego estuvo con él y nos trajo estas imágenes. En nombre de los uruguayos y en el propio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y a la galería que aceptaría de exposar mis obras aquí. Muy contento y feliz de estar aquí con las hombres y las mujeres tan gentiles y tan abiertas. ¿Te lo recibió bien? ¿Se siente bien aquí? Sí, yo me siento muy bien. Y como se dice, las personas que yo encuentro aquí son todos amables, son riantes, vienen a hablar conmigo y son muy gentiles. Creo que a Punta del Este le hizo muy bien la llegada del señor Paul Sarkozy, padre nada más y nada menos que el presidente de Francia, un artista plástico muy reconocido internacionalmente. Apustó a Punta del Este y ha venido a mostrar sus obras. Y bueno, estamos muy orgullosos, muy felices. Y ahora una persona encantadora como tú la viste, Diego, y muy humilde, habló con todo el mundo, dio muchas notas. Un poquito de su obra, porque... Something familiar, something strange. ¿Por qué algo familiar y por qué algo extraño? Porque parece clásico cuando miras estas pinturas que jetea de Gernard Rondón, pero en cada pintura hay una historia, una historia a veces un poco complicada, que necesita más, tu miras mejor, tu comprendes la obra. En cada obra hay un mensaje. Para usted, y con esto termino, ¿Paris es la ciudad de la luz? ¿Paris es la ciudad de la luz? De la luz, no. Aquí hay mucho más luz que en París. Me gusta mucho. En París yo vivo en una isla también. Usted tiene la cena a dos lados. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si va por Maldonado, les recomendamos que pase por el Argentino Hotel de Piriápolis. Sí, realmente una propuesta de muy buena calidad, en un balneario que crece, que tiene una propuesta ecoturística realmente atractiva, con un hotel clásico que tiene todos los servicios para invierno y verano, Vicky, que vale la pena conocer, que hemos disfrutado en muchas oportunidades y que en este momento le estamos recomendando para que usted lo visite. Ahora vamos a una tanda y volvemos con más Cicerone Summer 2012. ¡Gracias! 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 Este carnaval, disfrutalo conectado. Ahora podés tener internet en todos lados. ADSL Wi-Fi en tu casa y banda ancha móvil donde quieras, sin tasa de conexión. Desde sólo 388 pesos mensuales. Además, llévate el modem Wi-Fi y el modem 3.7G gratis. Informate en www.antel.com.oy Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Yo voy y vuelvo, cada vez que voy, llega algo mejor. Por eso yo te quiero, llego, voy y vuelvo. Yo voy, 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 voy. Voy llegando y vos, vos, vos. Vas quedando. Yo voy, voy, voy. Voy llegando a vos y vos, vos, vos. Vas quedando adentro. Voy llegando.